pero que se vea, que se vea que onda amigos, bienvenidos a ¿qué? cayó en un bache ¿hay uno yo ahí? sí, pero me importa bienvenidos a un nuevo video hoy estamos para probar algo nuevo de comida más comida claro que sí vamos a probar vamos a probar pastelitos veganos bueno, pan vegano unos van a hacer pasteles y otros van a hacer otro tipo de pan dulce vegano, pero ajá todo es vegano y no somos veganos pero se nos hizo interesante ver que onda probar sabores porque como han avanzado las cosas ahorita ya vegano o saludable no quiere decir que tenga que saber malo incluso ni siquiera muy diferente a lo normal entonces eso es más que nada lo que queremos ver en esta ocasión y pues nada van a venir con nosotros y van a ver qué tal nos va ¡Vamos! 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 no les habíamos dicho a qué lugar vamos a ir ya ahorita ya llegamos a comprar las cositas se llama piloncillo y pues nada ahorita vamos a llegar a probar las cosas igual volvimos a pedir para llevar pero nos dimos cuenta que ahí hay un pequeño como comedor o sea hay mesitas y puedes estar ahí comiendo lo que pediste con su sana distancia obviamente sí, obvio y te checan la temperatura cuando entras y todo eso pero nosotros igual y por cuestiones de video y así preferimos llevárnoslo a nuestra casa y es a donde vamos a llegar ahorita así que espérenlos bueno vamos a abrir la caja aquí en vivo y en directo con ustedes ¡I'm back in! vamos sacando una por una y vamos de sorpresita ok mi favorito la verdad por la que está sucediendo todo esto básicamente es por esta pequeña cosita ok esto es un pingüino ok es un pingüino excelente pero vegano ¿lo parto yo? sí no te cuesta sí mi hermana fue la que dijo la que recomendó el lugar y lo primero que me enseñó fue esto entonces dije bueno los pingüinos ya entiendo por qué es amante de los pingüinos me encantan los pingüinos huele o sea para empezar el olor ya huele literal a uno de esos de esos comerciales sí huele a chocolate vas tú primero tú primero tú qué es tu cosa favorita no me trajiste servilleta la verdad se trajo una servilleta una trajo y buzada está bien rico está bien rico a mí lo que más me gusta de los pingüinos o sea de los tradicionales es la partecita esta blanca de aquí el dulcecito y está idéntico o sea me encanta yo pensé que si iba a tener un sabor diferente o sea y no no sabe nada diferente no y sabe o sea sabe como un pastelito de chocolate con ese toque de las cositas como blanca del dulce blanco como un pingüino pues es que un pingüino es un pastelito de chocolate con ese dulcecito lo mismo que trae arriba es lo mismo que tiene adentro según yo pero es pruébalo como un pingüino literal bueno a ver primeramente que te pareció puntaje el benedicto venga te doy 5 5 de 5 5 de 5 de una y yo lo doy 4.5 de 5 me gustó un montón pero estoy esperando algo que me puede llegar a gustar más puede sí otra cosa que él escogió ajá pero cumplió mis expectativas 5 de 5 era lo que esperaba creo que incluso más de lo que esperaba entonces sabe muy bueno bien ahí sabe muy bueno y solo costó 35 pesitos o sea es un tamaño bien para una persona o sea me da una porción bien ajá individual es una individual pero está grandecita está bien entonces vamos por segundo producto y cuál toca toca este ¿sí? ¿estamos de acuerdo? tucutucutucu tucutucu 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 es una conchita es una conchita tranqui normal de chocolate yo la elegí porque dije bueno vamos a ver las conchitas ¿cómo están? a ver qué tal a ver cómo están ay se siente bien suavecita sí está bien suavecita o sea no está tieso es suave se hace así el pan ¿las normales también son así? sí o sea ok pregunto eso porque yo no suelo comer conchitas a mí no me gusta o sea solo las veo y sé que se ven así ahorita que la agarré se me hace que está muy suavecita sí está buena este pues depende de cada panadería a veces está un poquito más diezcitas aún más fresquecitas por así decirlo pero esa está o sea va bien en textura bien así bien ok vamos a ver el sabor qué rico está el pan está como está muy muy rico o sea lo siento como muy casero por decir sí y el dulcecito sabe igual a cualquier dulcecito de las panaderías de las conchitas tradicionales o sea en realidad es como que la masa y todo ese tipo de cosas sí está un buen amasado good excelente servicio hasta ahora a ver lo que me ha hecho un poco de las conchitas para de todo el mundo es que se rompe el dulcecito y a mí me encanta entonces luego tengo que estar juntando el plato ahí para comérmelo tendré que hacer lo mismo ok ish ish que no te le pondré y yo digo que un 4.5 todavía no quiero saltar mis 5 está re que te buena la verdad el pan está bien fresco yo ya lo solté y la verdad voy a soltar otro 5 5 de 5 porque yo no suelo comer este tipo de pan yo prefiero más tipo el pingüino y esta me sorprendió un montón está muy rica está muy suavecita entonces por eso sí le voy a dar un 5 está muy buena ok yo 4.5 porque y hay algo que ahí me está haciendo ruido que ahorita vamos a sacar entonces puede ser puede ser la conchita nos costó 15 pesitos bien o sea en una panadería que te puede costar alrededor de entre 10 y 15 pesos o sea es como un precio ahí estándar normal de cualquier panadería y está muy buena o sea para mí yo lo pago yo lo pago sí vale la pena ok seguimos ahora con una tartita bebé es pequeña es pequeña tiene como una mermelada de frutos rojos y también se le ve como que tiene almendrita almendrita ok la voy a partir ok perfecto vamos a darle adelante vamos a ver o sea en la masa está la almendra yo pensé yo pensé que la tenía como por encima sí sí pero no en realidad en toda la masa en la tarta está la almendra ahí integrada ok está rica ok es una textura diferente veníamos de estar probando cositas que están muy suavecitas esta no es tan suave pero esas así son ajá o sea es una tartita ajá frutos rojos ni de mermeladas o este tipo de cosas y dije bueno esta puede que no me guste pero lo rescata un montón la tarta en sí o sea la masita está deliciosa sabe almendra o sea a mí me encanta la almendra pues y los panes como de almendra y este tipo de cosas a mí me encantan y está re buena y la mermelada como que no lo paga o sea no le gana no es como que a mí sabe mucha mermelada la masa está muy buena concuerdo contigo de eso de la masa pero quiero hablar ahora yo de la mermelada está muy rica yo no soy de mermeladas la verdad a mí no me gusta pero sí me gustan esos sabores así como más aciditos y este siento que que le va muy bien a la tarta y está muy muy rico de verdad está muy rica no la siento procesada pues porque yo la verdad veo los tarros de la mermelada y yo lo primero que pienso es que eso está súper procesado de seguro es puro azúcar y esta o sea como que sí siento que es de fruta real y algo que vi o sea yo cuando estaba ahí es que venden como estas mermeladas sí las venden las mermeladas como una especie como de crema de cacahuate creo que vi no sé leía así un frasco que decía como algo de cacahuate a lo mejor es crema de cacahuate no sé muy bien eso según yo ahí venden así está muy bueno de hecho tenían otra tartita que tenía crema de cacahuate con chispitos de chocolate él después se quedó con que y también hubiéramos comprado de esas se nos fue la onda igual nos queda cerca así que yo creo que vamos a ir otra vez vamos a volver seguramente vamos a volver y probaremos esa otra sí y bueno cuánto costó esta esta solo costó 25 pesitos en comparación tamaño esta es la que es un poco más chica lo demás pero el trabajo que lleva y todo pero por ser mermelada y por como dices el proceso que es hacer una tarta es diferente entonces yo siento que sí 100% sí vale la pena yo que he hecho estas cosas yo valoro es que a veces muchas personas o sea a veces muchas personas dicen y está caro porque se ve chiquito pero en realidad el hacer este tipo de cosas no es cualquier cosa no cualquiera lo puede hacer entonces yo valoro el esfuerzo eso sí entonces calidad yo lo he visto sé que sí es mucho trabajo entonces calidad precio a mí se me hace bien bien a la tarjetita yo le voy a dar una calificación de 4.7 ¿4.7? sí, obvio así pensé que estábamos con puros cerrados voy a dar el 4.8 andamos espléndidos ahora vamos para el último producto está como frágil ok cuidado se preguntarán ¿qué es? ay ay pinky se preguntarán cuidado ¿qué es? es nada más y nada menos que un gancito es la versión de un gancito comercial de ellos ok le voy a partir para darte god god espera espera ya te lo comiste no importa ahí está el relleno ni te fijaste de seguro pero no más lo agarraste ahí está un rellenito ¿de qué será? parece como del mismo del mismo de frutos rojos parece ok perdón si me estoy chupando los dedos pero cochino el chocolate se está ahí vale eso son las servilletas cochino cochino a ver uy tengo mis cinco tengo mis cinco no puedo creer está muy rico a ver no 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 ok esto se me hizo este sí me voló más la cabeza ¿por qué? el panecito está ahí suavecito casi ni se sienta o sea lo muerdes y como que se empieza a deshacer ¿me explico? luego 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 me trajo un pequeño recuerdo al al pingüino pues el chocolate de arriba la cubierta que tiene el chocolate sí me imagino que es de lo mismo el chocolate la parte de arriba y luego las chispas de chocolate le dan como un plus todavía o sea son tres texturas el pan la cubierta de chocolate y luego lo durito del de la chispa de chocolate me encanta pues yo no sé tanto de texturas esas cosas pero yo les puedo decir que creo que me gusta más que el gancito original puede ser que sí esta versión bien excelente servicio le doy el cinco desde ahorita yo también doy el cinco no hay más me encantó de todos los que he probado ¿ese fue tu favorito? ese es mi favorito creo sí hasta ahorita es que es el que más cosas tiene el que más me ha sorprendido el que más que me gustó más o sea mucho más que el tradicional a ver este cuesta igual que el pingüino 35 pesos 35 pesitos está creo que es un poquito más grande que el pingüino eso te iba a decir como que en vista sea un poquito más grande porque está como más largo ajá el otro está un poco bueno no es que también están de la altura más o menos igual es que sí están de la altura sí está un poco más grande que el pingüino ajá creo que es la vez en el video donde mejor calificación has dado los productos en general es que de lo que hemos probado generalmente siempre ha habido algo que me ha sorprendido que o sea si ya han visto nuestros otros videos si no vayan a verlos pero casi siempre digo como ay yo no como esto pero me gustó ajá y aquí o sea si había aplicado antes aquí aplico mil por ciento más o sea de verdad está muy o sea quiero volver a comer de todo ya en este segundo ok a ver vamos a hacer el top para finalizar el video el top ay no tenemos pingüino gancito la tarta y la conchita conchita ¿cuál es tu top? pónmelos en orden ya dimos nuestras calificaciones todos aprobados todos este recomendados para que vayan a probarlos a comprar y a comer yo me voy a mojar mira yo voy a empezar a ver a ver a ver yo en número uno pongo el gancito número dos pongo el pingüino número tres a la tarta y número cuatro a la conchita ese es mi top yo pondría primero el pingüino luego el gancito luego la tarta y luego la conchita y hay más productos muchas más cosas como les dijimos la otra tartita que tiene crema de cacahuate y las chispas había ahí las bolitas esas de nuez ah las bolitas de nuez hay conchitas de vainilla mire también que tenían ahí unas rebanadas que parecían como de pastel pero la verdad no sé de qué era ¿no era de zanahoria también? a lo mejor bueno no sabemos no sabemos pero era como pastel pero hay más cosas o sea vayan y métanse a la página a la página de ellos y ahí este van a tener como su menú y a lo que he visto cada día ponen qué es lo que van a tener como en existencia ese día porque también tienen pan como tipo para hamburguesas o barras de pan eso ya sabía sí yo sí me metí a ver y miré eso ok pero no sé tipo las barras de pan cómo se manejan o sea yo no miré que tuvieran ahí a lo mejor no me fijé fíjate yo hice una toma ahí una que decía sobre pedido y estaba como menú como menú de los pedidos es que yo iba a decir que no me fijé si ahí tenían así como tal una barra de pan como por decir tenían todo esto que ahí le fui diciendo ah quiero este este porque lo vi ahí y la barra de pan según yo no la vi entonces no sé si esa la manejan solo como por pedido o algo así pueden irlo a checar allá piloncillo recomendado ¿por dónde está? está por el boulevard Sertuche a la altura de los que conozcan la secundaria la 24 o sea esa calle pero sobre el Sertuche pues pero es en esa en la esquina está en una placita en una esquina y ahí está en la esquina ahí están eso es todo por el video de hoy recuerden dejarnos like un comentario suscribirse ir a ver nuestros otros videos esperar nuevos videos irnos a seguir a nuestras redes sociales y pues nada por aquí vamos a andar ¿recomendarnos también más lugares? ¿recomendarnos más lugares? algo que a lo mejor ustedes no hayan probado que quieren que probemos primero nosotros sí a ver cómo nos va nosotros y luego ya pues ustedes quieren ir se convencen y cosas porque se viene el verano se viene el verano se viene el verano se vienen videos ahora pues nos estamos viendo adiós adiós quiero que vean el tamaño no voy a partir yo estoy en misión de dar un pedacito ah quieres todo acabártelo hay que dejarlo este es grande hay que compartir con la familia a laís a laís a laís a laís